Para este partido, coincidiendo un poco con lo de Halloween, Viajes Iberia y Costa Cruceros van a regalar un crucero por el Mediterráneo valorado en 1000 euros y se va a realizar de la siguiente manera. Los noradores van a repartir 25 tickets a los 25 primeros que vengan disfrazados de Halloween en la puerta 1, tendrán la posibilidad de realizar diferentes juegos durante el partido para conseguir un crucero. Es decir, a los 25 primeros seguidores que vengan disfrazados se les dará un ticket con el cual podrán acceder a jugar en los diferentes tiempos muertos y conseguir un crucero valorado en 1000 euros gracias a Viajes Iberia y Costa Cruceros. Os digo, un crucero por el Mediterráneo. Además, gracias a Bail North y Gran Barira, se repartirán más de 15 forfights en diferentes juegos, entre ellos el reparto de camisetas y el reparto de Berchat Tanshin en general, en el cual casi todos irán premiados. Con lo cual lo que intentamos es que la gente participe y que sea una cosa bastante distendida y aprovechando un poco todo el tema de Halloween y estas festas, pues que no solo sea venir al pabellón a una hora para ver partidos, sino que antes ya haya un buen ambiente. Los forfights están valorados en 60 euros, valen para dos días y valen para toda la temporada. Cada uno. Hay más de 15, creo que son alrededor de 20, sirven para toda la temporada, con lo cual a quien le guste el esquí o la nieve, pues que es una oportunidad magnífica de poder disfrutarlo.